Hoy estás muy gozoso, Pablo. Estamos en el curso de Razonamiento Matemático. Pregunto aquí con el propósito, el propósito es calcular la incógnita en problemas de móvil. Muy bien, muchachos, ¿cuáles son los temas que hemos trabajado en RM? Magnitudes, ¿cuáles son los temas que hemos trabajado en RM? Magnitudes, ¿cuáles son los temas que hemos trabajado en RM? Magnitudes. ¿RM? Ah, móviles, móviles. ¡Móviles! Magnitudes. ¡Ay, Lucas, te pasas bien! Sí, se acabó por eso. Muy bien, entonces, exactamente, móviles, muchachos. Uy, esto se me cerró en un segundito para abrir. ¿Puedo abrir? Un segundito, vamos a abrir otra vez. Profe, elimina esa parte del vídeo. No, no, es que ni siquiera, no sé si está grabando. Se está grabando, se está grabando. Hace rato. Ya, vamos a poner... Los temas son sencillos, pero lo malo es que me los olvido. No, papá, vamos a recordarte aquí esto, papá, vamos a recordarte aquí esto. Bueno, para empezar, móviles, vamos a trabajar con el movimiento MRU. ¿Cuáles son las características, muchachos, de MRU? La velocidad... La velocidad... La velocidad... La velocidad... La velocidad... La aceleración... La aceleración nula. La aceleración nula. ¿No? Nula. Y... Ya no hay, ya. Esta es línea recta, ¿no? Es cierto. Quiero un partido más. ¿Quieres hacer? Sí, profe. Línea recta. Claro, claro. Como dice uniforme, aparte. Claro, claro. Muy bien, uniforme, está bien. Gabriel, tu micro. Está bien, papá. Ah, sorry, pero es que estaba prendido. Sí, sí. Pero mi micro es lo que suena así como pum pum pum, ¿ah? Listo. O sea, ya con esto, ahora sí, vamos a empezar. Con parte de problemas. Ah, Gabriel, ¿y cómo es la fórmula? A ver si te acuerdas, papá. No me acuerdo, profesor. Ajá. ¿De cuánto? ¿Constante? Ajá. Es igual a... Igual a D entre T. Sí. A distancia sobre tiempo. Gracias, Alberto. Perfectísimo. Gracias, Sula. Ya lo dijo Sula, mi padre. Sula le pica la lengua, pues. Le pica. Por hablar. ¿Tu compañera? Claro. No, yo digo que está bien. No digo que esté mal. Me encanta que lo juegue. Ni efección. Ni efección. Ni efección. Sula, yo te amo, tú lo sabes. Profe, ¿cómo mete candela, no? ¿Quiere que peleemos? No. Quiere polémica. Ja, ja, ja. Muy bien. Ok, vamos aquí, muchachos. Vamos aquí al primer ejercicio. Este... Es muy sencillo. Nosotros vamos a tocar aquí. Dos ciudades. A y B. Aquí tenemos un ejercicio sencillito. Usamos kilómetros, un poco kilómetros. Distante de 350 kilómetros. Luego, desde A, desde A, sale, obviamente, hacia B, un coche, coche, a 110 kilómetros sobre hora. Y, simultáneamente, sale B, o sea, sale de B hacia A, un camión, un camión, a 90 kilómetros, sobre hora. Ok. Entonces, me piden calcular, calcular el tiempo que tardarían en encontrar. Entonces, también de calcular el tiempo que tardarían o que tardarán. Profe, ¿qué significa distance? ¿Es distancia? Disculpa, si es distancia. Ah. En inglés, perdón. Ya tú sabes. Si es una distancia entre ellos dos. Si es una distancia entre ellos dos. O sea, ¿hay distancia uno y distancia dos o solo es una distancia profe? No, por eso lo dejás. Allá. Ok. Si es distancia, se recoge cada uno. Muy bien. Profe, está fácil este problema. Ya, Pablo, di la respuesta. Rápido. No lo he hecho, pero no sé cómo hacerlo. Ahorita lo hago, pero... Claro que sí, Pablo. Si quieres, nos ayuda. Si o no, Pablo Reykner. Ayúdanos aquí, papá. La distancia entre A y B. Profe, entonces son dos velocidades, pues, profe. Claro. Con dos velocidades. Ah, sí. Se adelanta. Claro que sí. Y esta distancia... Está estudiando. 50, ¿no? Ajá. Ahí es la distancia. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. No entiendo algo. ¿Cómo se van a encontrar si uno va más rápido que el otro? Claro. O sea, se van a encontrar, pero en tiempos distintos, Pablo. Claro. Obviamente, no al mismo tiempo, pues. Claro. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver acá. ¿Tienes una velocidad? Estoy para ayudarte, ya tú sabes, ya. Esa es la velocidad como velocidad A. ¿Cuál es la velocidad de A, muchachos? A es 110. Claro. Claro. Azul. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bueno, está bueno. ¿Está contestando? Esta va hacia acá, ¿no? Y la otra va hacia acá, ¿cierto? Ya vienen los exámenes, pues tiene miedo. Todavía. ¿Cuál es esta velocidad, muchachos? Es 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros sobre hora. Bien, señor. Pablo, no te olvides de las amistades. Ahora. Pablo, cuando saques 20, no te olvides. Claro. Están pidiendo el tiempo. O sea, ¿esto corresponde al tiempo de encuentro o tiempo de alcance? Es... Encuentro. 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 Velocidad. Velocidad. Creo que era velocidad. Menos... O sea, velocidad 1 menos velocidad 2. Aquí estamos conscientes que nos están pidiendo calcular el tiempo de encuentro, ¿no? Pablo, parece calculadora. Mira. Yo me voy a quedar con la pelalla. El señor. El señor. El señor. El señor. Sigue. Ya nomás juegos hay que pensar, fe. Ahí está. Vale. Si así como pibes acá, pesadas, cuando lo atacas hoy en free, hace. Ya estaría en diamante 4. Perfecto. Entonces, tiempo de encuentro. Es que el programa no soy yo. Es como entrar en internet. Tiempo de encuentro. Va a ser cómoda, muchachos. La distancia. Sale con una tranquilidad. Se va bien. Entre. La distancia. La distancia. No más velocidad 2. Claro que sí. Ah. Ya. Ya habló, ya. Ah. Ya, ya. Ya lo veía venir, ya. Va a ser la distancia. No, es que yo tengo mis apuntes. Ah, mire, mire, mire. Ajá. No, yo... Tengo un cuaderno de religión. Claro que sí, papá. Es simpático. Es simpático, Pablo. Es simpático, Pablo. Yo confío. Una cosita. No, aparte. Pero va a pagar esto. Estás guapo. Me ganas. Gracias, gracias. Listo. Y la velocidad 1. Mala velocidad 2. ¿Cuánto nos da? 110 más 90. 200. 200. 200. Ajá. Estamos cruz, ¿no? Estamos cruz. ¿Dónde? Están rapiditos. Kilómetro con kilómetro se nos va. Y 0 con 0 se nos va. Eh... No es 0. 7 cuartos, perdón. 7 cuartos. 5 cuartos. 5 cuartos. Ok. Entonces, esto aproximadamente... Es una hora con 45 minutos. 7 sobre 4. ¡Señón! Ay, Lucas, no te quedas atrás, ¿no? No. Te pica la lengua también. Competencia. ¿Quieres competencia? ¿Quieres competencia? Pablo, ¿quieres ser el primer puesto? Ya. Por favor. Pablo, derroca Lucas, te apoyamos. Entonces, una hora con 65 o 45 minutos. Tal vez pueda. Tal vez pueda. Tal vez pueda. Es que no cae en buen puesto. Digamos. Ya puede, ya, ve. Mis esperanzas. Ahora aquí, muchachos. Falta de fe, que uno para acá. Ah, si ya tengo mi tiempo. que es este. Me están pidiendo que calcule. Es la distancia de cada uno. Entonces, voy ya. Voy para acá. Me piden la distancia de cada uno. Ah. Me piden la distancia de cada uno. O sea, la distancia en que se encontró el referente a ese tiempo. Ya encontramos ese tiempo, profe. Claro, entonces vamos a tener la distancia, distancia que recorre cada uno. Distancia de velocidad por tiempo. A ver, distancia, vamos a decir verdad, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Quién está de acuerdo con él? No, déjame pensar, déjame pensar, cómo era el triángulo para saberlo. ¿Lo original cuál es, papá? Lo original es B igual a... Está bien, distancia es igual a velocidad por tiempo. Claro, ¿por qué dudas, papá? ¿Por qué dudas? Perdón, profe, es que no tengo mis apuntes, pues profe, mire, tengo un cuaderno de religión. Profe, distancia, no velocidad. Gracias. Buscando los apuntes, papá, no te preocupes. Buscando un cuadernito, papá, un cuadernito. Ahorita, profe, estoy usando la memoria, lo que yo recuerdo. Ah, la memoria, ah, qué bueno. No estoy... ¡Azú! Entonces, hay que hacerlo con respecto a cada uno, muchachos. ¿La distancia de quién? Vamos a decir, por ejemplo, en este caso, la distancia de A. La distancia de A. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la velocidad? 110 kilómetros sobre hora, por el tiempo. Aquí usted puede usar o la fracción o usa los decimales, como usted quiera, muchachos. ¿Usted quiera darlo? El decimal. Los decimales, ok. Por 1.75. Por otro lado, aquí horas. Y aquí hora con hora se va. Pero va a ser propiedad ya a tiempo de encuentro, ¿no? Distancia sobre velocidad, 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 etc. Dale 192,5. La voy a apuntar para no olvidar. Señor Lucas. Eso le doy correcto. 192.5. 192. Suscréditos para Siri, pues, Lucas. ¿Qué ha comprado a Siri tú? Es Siri, hoy. Eso es de iPhone, mamá. Tú tienes Siri, pues. Ya, profe. Aquí tenemos. No le vas a contar las demás que tienes tu iPhone X. Chicos, Lucas tiene iPhone X, ¿verdad? Muy bien, Pablo. Está aceptable. Una mano es. Es iPhone 12, tiene Pablo. ¿Cómo hacemos la distancia de B? De B. Ah, ya. Igual. 90 kilómetros por hora por 1.75. Sin calculadora, profe. Ajá. Ah, qué bárbaro. Ok, está bien. Puedes hacerlo así o puedes hacer del total de los 350. Le restas esto también. Profesor, para sacar eso así con coma, multiplico, pues, nomás 110 por 1.75, ¿no? Sí, 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 papá. Sí, sí, papá. Sí, sí, sí. Sería 350 del total. Sin calculadora, dice Pablo. Uy. Le quitamos los 192.5 kilómetros. Está como la chica, está envidiosa ahí. Entonces, el de la distancia de B, ¿cuánto me dices, muchachos? Asu, envidia no, mi cielo. Llegó tu momento, Pablo, saca esa cuenta, pues, 350 menos 192.5. Aprovecha para brillar, Pablo. 157.5. Asu, esa voz, ¿de quién es? De ganaron. Rocío llegó a ponerse a tu padre, Pablo. Listo, ya. Uy, la competencia está dura, ¿ah? Sí, está dura, ¿no? Sí, profe. Y me da el éxito, papá, si me da el éxito. Ay, pero voy a tomar fotito. A la hora de la hora nadie me gana, mis cielas. Copia, oye, pura foto, Tomás. Oye, déjame. Es que, respeto al profe, pues, sí, no, profe. Más práctico copio. Digo, fotito para acabar rápido. Pues, Lucas, oye, tú, no piensas tú. Yo ya terminé de copiar, ya. Sí, sí. Tú no copias, soy mentiroso. Nada, copias. Vamos, segunda. Te das cólera ahí. Cuando te pido tus problemas, préstame, Lucas. Ay, no, yo no copio, dice. ¿Puedo seguir? Es de fotográfica. La foto, la foto. Toma de fotográfica. La abría, a ver, Lucas. La foto, la foto. Ya, ya, Lucas. Ya, ahora sí. Ya no hay... Vamos a seguir, muchachos. Ya, ya fue, ya tomé foto, ya. Vamos a seguir. Ya, profe. El siguiente es un parecido. El siguiente es un parecido. Se lo dejo para que se lo haga con tranquilidad. Vamos a colocar este segundo. Vamos a ver. Es un parecido. Un autobús. Una combi. Una combi. Sale de A a 105 km por hora. A 105 km por hora. Y, simultáneamente. Sale de B. Un coche A. 120 km por hora. Tiene que en la distancia. Entre A y B es 300 km. Y hay que calcular la distancia que recorre cada uno hasta que se cruza. La distancia que recorre cada uno hasta que se cruza. Listo. Le voy a bajar un chancecito, muchachos, para que se lo pueda hacer, ¿ok? Tiene ahí un tiempito. Voy a hacerlo con tranquilidad. Es muy parecido al anterior, ¿ok? Muy parecido al anterior. Sí, lo darnos unos 5 minutitos mucho. La combi sale a 105.